Bienvenidos a Ron y Annalisa. Rusos agotados abandonan filas en Ucrania. Puede que Rusia esté ganando en el Donbass, pero 600 kilómetros hacia el suroeste, en Nikolayev, la situación es bien diferente. Las fuerzas ucranianas expulsan a las tropas rusas de muchas localidades conforme avanzan hacia la ocupada Gershon, pero temen que su avance pueda ser frenado o incluso revertido. Tras más de 100 días de lucha sin cuartel, sus suministros de armas y munición empiezan a agotarse. Conocemos a Víctor y su unidad en la retaguardia del frente. Todos decidieron abandonar la seguridad de sus vidas en Polonia y Alemania para venir a luchar. Víctor dice que poco ha cambiado desde que fue recluta en la Unión Soviética hace décadas. Este obús es muy antiguo, lo hemos exprimido al máximo, pero ¿qué se puede esperar de un arma construida hace 50 años? Y es que la cantidad de soldados rusos que se encuentran en Ucrania están cansados, están agotados, ya no pueden conseguir nuevos reclutas. Porque dentro de Rusia hay un movimiento en silencio de gente que se opone a la guerra y que no quiere que se generen nuevos reclutas. Especialmente porque estamos hablando de que la mayoría de los jóvenes que van ahí terminan volviendo en bolsas o en cajones o ya no vuelven, ni siquiera sus cuerpos. Entonces, solamente Putin está mandando a los profesionales, pero los profesionales también tienen sus reparos y saben que estratégica y militarmente hay muchas cosas que no se deben hacer y que no se debieron hacer nunca, desde un principio. Ahora Rusia está empezando a perder toda la región de Kherson, Toditita. Ha empezado a retroceder en Zaporilla y si bien está ganando parte en Donetsk y Lugansk, parece que solamente ahí se van a quedar. Por otro lado, Ucrania sigue recibiendo el apoyo totalmente enorme y comprometido por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y ahora van a formar parte de la Unión Europea. Su candidatura es prácticamente un hecho, se la anunciará en los siguientes días. Pero con todo lo que tenemos ahora mismo, con todo lo que tenemos ahora mismo, lo que está bien, y creo que todo lo que está en la Unión Europea. Como decir que el último año hay estabilización de la línea de fronte, en la que el enemigo se ajuste y no puede continuar los días. También no puede continuar los días de profesionales y качеos de trabajo de nuestros equipos. . No sé si se llamamos, 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 y los trabajos de armar, las sistemas de la República del mundo, no sé. Pero por fuerza de fuerza, es muy fuerte, que trabaja en más distancias. Y en los rebos, se siente que los rebos también son muy fuertes en las terapias ocupadas. No es fácil volver a Bucha, presunto escenario de los crímenes más atroces de la guerra en Ucrania. Entre los más de 13 millones de ucranianos que tuvieron que abandonar sus hogares están los Mudri. Hace un par de semanas, esta familia decidió volver a su ciudad con su hijo Román. Fue horrible. Teníamos la esperanza de huir para salvarnos y salvar a nuestro hijo. Pero tuvimos que volver a un lugar donde ya no había vida. Pero mientras algunos regresan, otros siguen pensando en huir de los lugares donde vuelven a caer las bombas rusas, como en Maladán y Lizka, en la región de Kharkov. O como en la región de Donetsk, controlada por las tropas prorrusas, que supuestamente fue atacada con proyectiles ucranianos. La guerra continúa. Rusia acusa a Ucrania de atacar con misiles las plataformas de petróleo y gas frente a la costa de Crimea, dejando cinco heridos y varios desaparecidos. A su vez, Kiev informó de que el ejército ruso intensificó los bombardeos en su ofensiva en el Donbass, el cual controla ahora el pueblo de Metolkine. En el frente exterior, la iniciativa de los tres mares, que comprende una docena de países, entre los mares Báltico, Negro y Adriático, ha abierto las puertas de la cooperación a Ucrania. Cuando viene el enemigo, todo importa. Las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, el sistema energético, la rapidez en las fronteras, incluso la costumbre de trabajar juntos. Por eso es nuestra responsabilidad profundizar en todas las conexiones en esta zona. Estas conexiones son nuestra seguridad, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Una seguridad que se hizo añicos el 24 de febrero. Desde entonces, además de la pérdida de miles de vidas, se han producido daños colosales en viviendas e infraestructuras que tardarán años, quizás décadas, en recuperarse. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado este lunes a Rusia de cometer un auténtico crimen de guerra al bloquear las exportaciones de gran ucraniano mientras crece el hambre en el mundo. Lo ha hecho a su llegada a la reunión de ministros de exteriores de la UE que tiene lugar este lunes en Luxemburgo, con el bloqueo de los cereales como tema central. Estoy más que esperanzado, estoy seguro de que las Naciones Unidas llegarán al final a un acuerdo, dice Borrell. Es inconcebible, no se puede imaginar que millones de toneladas de trigo sigan bloqueadas en Ucrania, mientras en el resto del mundo la gente pasa hambre. Esto es un verdadero crimen de guerra. Así que no puedo imaginar que esto dure mucho más. Borrell ha subrayado que no es la Unión Europea la que está provocando la crisis alimentaria con sus sanciones, como defiende Moscú, pues estas no afectan a los alimentos ni a los fertilizantes, sino el bloqueo ruso sobre los puertos ucranianos del Mar Negro. Rusia debe dejar de jugar con el hambre, ha hondado la ministra francesa de exteriores. Viven en sótanos para protegerse en la medida de lo posible y se preparan para el previsible endurecimiento de la campaña de destrucción rusa. Esta semana esperamos mayores hostilidades por parte de Rusia y no solo contra Ucrania, también contra otros países europeos. Nos estamos preparando, estamos preparados. Zelensky cree que Rusia reaccionará a la decisión de la Unión Europea esta semana sobre la candidatura de Ucrania al bloque de 27 países. Que se esté considerando la posible adhesión de Ucrania supone un cambio radical en la posición de la Unión Europea y va en contra de los esfuerzos del Kremlin por atraer Ucrania a su órbita por la fuerza. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, expresó su apoyo a la adhesión antes de la reunión de ministros del ramo. Hoy tenemos una reunión especial, estamos ante un momento histórico. Debemos ser conscientes de que los miembros tenemos una responsabilidad especial. Ninguno de nosotros querrá decir dentro de unos años, mirando este momento, cómo dejamos pasar esa oportunidad. La promesa de Europa da esperanza a Ucrania en su lucha por sobrevivir. Esta se ha convertido en una guerra de desgaste, en una guerra larga, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy, que todas las cosas son rápidas. Pero ahora estamos viendo una guerra más larga de lo que esperaban los rusos y por supuesto todo el mundo. La realidad es que esto va a continuar, pero el peligro de una guerra nuclear o de una guerra a más escala no ha desaparecido. Con la unión de Ucrania a la Unión Europea, con su calidad de candidato, básicamente rompe totalmente con la idea del Kremlin le llevará a una Ucrania lejos de la esfera europea o de la esfera de la OTAN y en todo caso ahora se va a acercar mucho más. Putin ha conseguido exactamente todo lo que quería evitar, lo ha conseguido él en este último tiempo, gracias a su absurda invasión, a su absurda y tonta invasión. Pero no nos olvidemos que el riesgo nuclear sigue latente y es un riesgo que en cualquier momento el loco de Putin puede activar. Bueno, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta, de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video, aquí en Rony Analiza. Gracias.